Hola, hola, bueno, pues vamos rápido a lo que nos atañe en este tema, ¿vale? Como saben, para que seamos afiliados, por algo están aquí, es que primero tenemos que llegar a los 50 followers. Los 50 followers, de cierta manera, es relativamente fácil. Yo al principio me costó un poco de trabajo entender, pero lo entendí rápido. Ahorita les explico cómo le pude hacer para llegar a los 50, ¿vale? Bueno, hasta ahí, más o menos. Lo otro es hacer 8 horas de stream en un mes, en 30 días. Entonces, esto como sea va a ir saliendo conforme vas haciendo tu, esta meta. Entonces, pues con que te dediques a hacer una hora y media, dos horas, cada dos días, no pasa nada, lo vas a cumplir. Perfecto. Ahora, aquí, mucha gente se confunde en esto también. Que dice que te pide emitir 7 días distintos. No es que te pida hacer uno lunes, martes, miércoles, no. Te pide hacer uno un día distinto. O sea, si hoy hiciste uno de dos horas y luego más tarde haces otro de dos horas, te lo cuenta como uno, ¿vale? Tiene que ser un día distinto. O sea, hoy haces uno. Si quieres, mañana haces otro. O si quieres, dentro de tres días haces otro. Pero no los hagas los siete streams en un solo día, ¿vale? Eso es lo único. Ahora, esto es lo que algunos, o sea, igual para mí, yo me uno, no le entendía muy bien cómo era este tema. Pero más o menos lo que se entiende es de que debes de mantener en promedio, ojo con el promedio, en promedio tres personas viéndote constantemente durante todo tu stream, ¿vale? Ahora, vamos a los números. Estos de aquí, estos chicos, aquí yo la regué completamente. Aquí yo hice algo que no se debe de hacer y espero que ustedes no lo hagan. Pero en estos últimos cuatro streams yo ya pude entender cómo es el tema. Por ejemplo, aquí en el del martes 11 de octubre mantuve una media de 4.5. Aquí hice 4.5, en este 3.9, 3.9. Eso es lo que debemos mantener. Mantener cada stream que hagamos en todo este tramo de 30 días con estas medias de 3.9, de 4.5 y así, ¿vale? Ahora, por ejemplo, si nos vamos a mi último stream. Por ejemplo, aquí podemos ver que, por ejemplo, cuando inició mi stream, ahí iba, ¿no? Una persona, dos personas, iban, venían, cerraban, regresaban, tres personas, poco a poco. Aquí hubo un pico de 7.4, de 7.2, ¿vale? Esto es lo que nosotros debemos mantener. Mantener a la gente con nosotros mínimo esto, ¿no? Yo lo que les recomendaría es que tengan entre 4 y 5 personas. ¿Por qué? Porque luego muchas veces alguno de estas personas, pues de repente te empieza a ver un ratito, luego se sale o, no sé, cambió de aplicación. Si está en el celular, cambió de aplicación y se puso a ver otra cosa. Y luego regresó contigo. Entonces, muchas veces la gente no está constantemente dentro de nuestro stream. Entonces, necesitamos tener gente que sí esté. Entonces, podemos pedirle a las personas, a conocidos, a amigos, igual, que se mantengan estables. O algo muy importante es que luego muchos dicen, ah, sí, mira, agarré, dejé tu stream. Pero no lo estaban viendo o le pusieron en mute. O sea, le quitaron el volumen y no lo estaban viendo. En el momento en el que no lo están viendo y le pusieron mute, cuenta como si no lo estuvieran viendo. Aunque sí les marque. Entonces, hay que tener mucho ojito con eso. Que la gente realmente se quede ahí. Lo que yo recomiendo es de que si te van a apoyar, este, viéndote, bueno, dejándote el stream abierto, que no te estén viendo, que le bajen nada más poquito el volumen, que no aparezca el tachecito del mudo, que le bajen tantito el volumen y que lo pongan en una ventana aparte. Espero que se siga viendo. ¿Por qué? Porque, pues, se detecta cuando no se está viendo. Entonces, hay que mantener eso. Y otra cosa muy importante es, hagan streams chicos de una hora, hora y media. Tal vez, si es que de plano tienes mucha gente, hazlo de dos horas. Pero si tú mantienes unos streams de una hora, hora y media, con un promedio de cuatro o cinco personas, se te va a promediar más o menos entre 3.9, 4.2. Por ahí vas a andar en esos casos. Miren, por ejemplo, yo estudié durante un buen rato, miren, los números grandes fueron de más de cinco, miren, 7, 4, 5, 8, 6. Y miren, fue la mitad de esto, pero se promedió con esto. Y al final, me dieron solamente 3.9. ¿Vale? Entonces, ahí es en donde, por más que yo haya tenido, yo me acuerdo que yo tuve un pico como de nueve personas viéndome. Pero esas nueve personas, a duras penas, y me alcanzaron a 3.9 de promedio. Entonces, asegúrense de que el promedio de sus vistas sean arriba de tres. Muchos se confían y mantienen solamente, ah, no, pues es que yo ya le dije a mi prima, yo ya le dije a mi tío, y yo ya le dije a un amigo que me vieran, con tres solamente. Pero luego, luego, muchas veces ese amigo, a lo mejor, y no sé, dejó el teléfono, el teléfono se le apagó, porque a lo mejor lo dejó abriendo otra cosa, y ya no se mantuvo ese promedio de vista. Entonces, traten de tener al menos cuatro o cinco personas. Es complicado, lo sé, es muy complicado mantener a tres personas viéndote, y más si a lo mejor no eres como que muy entretenido para ellos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice para poder llegar rápido a los cincuenta? Es que yo durante un buen rato fui un usuario muy ácido de estar viendo canales en Twitch. Entonces, me iba con un Twitchero, platicaba yo ahí, ya me conocían. Entonces, en el momento en el que yo les comenté que quería empezar a hacer streams, pues igual hasta la misma comunidad de ahí me ayudaron. Ah, sí, no te preocupes, yo te sigo, va, ok. Y así estuve en algunos otros streams. ¿Pero por qué? Pues porque yo ya tenía ese acercamiento con ellos, ¿saben? O sea, yo ya estuve ahí con ellos, estuve platicando, y éramos, puede decirse, amigos de ya de tanto tiempo, de los que los veía y de que siempre les comentaba. Entonces, llegó el momento en donde, cuando yo les dije que quería hacer streams, sí recibí ese apoyo. De todas maneras, siempre estuve en contacto con todos, ¿no? Cuando alguien me sigue, igual voy con él y lo sigo un rato, estoy ahí el tiempo que dure, y le estoy comentando. Y siempre trato de mantener el tiempo viéndolo en ellos. Y luego se conecta a otro, ahí estoy. Entonces, muchas veces se llega a hacer esta bola de reciprocidad de donde te van a visitar o donde te siguen, donde te recomiendan, hasta en su mismo canal. De, ay, no, no, síganme aquí a mi amigo. Y se puede hacer ese tipo de cosas. Es muchísimo más sencillo. Pero si tú eres muy cerrado, si no quieres socializar tanto, y crees que solamente por abrir el stream y jugar muy bien te va a llegar mucha gente, muchas veces es muy complicado. Entonces, necesitas tener una comunidad de apoyo. Básicamente es eso. Este, pienso que le debes dedicar más tiempo a visitar otros canales amigos o conocer nuevos canales, hacer amistad con toda la gente que está en otras comunidades. Y a lo mejor así te puedes ir haciendo de esta red de favores que se pueden hacer entre todos, que te pueden recomendar, te pueden ir a visitar, te pueden hacer un ride con toda su gente. Y eso te puede ayudar mucho a crecer. Entonces, espero que esto a lo mejor les pueda servir. A mí, hasta el momento, ahorita, ya he estado creciendo un poquito más. Entonces, en estos streams que hice, aquí sí de plano me embriagué. Aquí sí de plano hice streams de seis horas, de ocho horas, porque yo creía que eso era lo necesario. Yo creía que entre más tiempo estuviese y a cada rato hacía streams y realmente, no, todo eso me fue fatal. Todo eso me mantuvo en estos números de uno ocho, uno nueve, streams larguísimos, larguísimos, de cinco horas. Luego acababa uno de cinco horas y volvía a hacer otro de dos horas. Y luego, después, horas después hacía otro. Entonces, todo esto me afectó. Miren, todo este lastre que vengo arrastrando ahorita. Entonces, ahorita, para mí, el día martes 11 de octubre fue cuando entendí cómo estaba la situación. Entonces, a partir de aquí, lo estoy haciendo ahorita. Pues, streams cortos de una hora y media, dos horas, tal vez. Si es que veo a mucha gente, pues los mantengo, porque igual muchas veces se quedan a platicar más tiempo. Pero, esa es una recomendación. Yo voy a ir actualizando esta información hasta que me den el afiliado y vamos a ver si realmente funciona. Pero, por simples matemáticas, aquí ya está dando resultados. Entonces, espero que esto les sirva. Y nos vemos hasta la próxima. Los voy a mantener actualizados de cómo va este seguimiento. Y, si quieren y si pueden, pueden seguir en Twitch. Mi usuario es Shushin. Y lo voy a poner en alguna parte de este video. Por ahí lo voy a poner para que me puedan seguir. Muchas gracias. Los quiero. Adiós.